Que rollo nosotros somos Grupo Supremo Estan viendo escenas exclusivas En nuestro nuevo video ni la creen Hay para que lo esperen Que rollo soy Ángel de Grupo Supremo Y aquí estamos en el set En nuestro video ni la creen La inspiración de este video Fue algo así como retro Así como Miami, 90s, 80s La canción habla de una persona Que crece en la pobreza Y de grande agarra dinero Cuida a su familia Y recuerda a todas las personas que lo ayudaron Yo compuse esta canción Porque mucha gente se identifica con esto Mucha gente no vive en México Buscan un mejor futuro Vienen para los Estados Unidos Y quieren lo mejor por su familia Fue grabada en LA River Ahí en el centro de Los Ángeles Y fue hecho con mucho amor por ustedes Hay para que lo esperen En el pecho por las calles la navego Siempre siendo humilde Solo llevo en el cuero Pues yo vengo de nada